hola amiga bienvenida soy marisa y en el día de hoy vamos a dar un paseíto por el acuario nacional de la república dominicana el acuario nacional de la república dominicana es uno de los acuarios más completos de toda la región del caribe y es un lugar muy concurrido tanto por los dominicanos como por turistas de diversas partes del mundo fue fundado el 22 de julio del año 1990 mediante el decreto 245-90 emitido por el presidente de la república doctor joaquín balaguer ricardo por la necesidad de crear un patronato acuario nacional con las personalidades jurídicas y patrimonio esto con el objetivo conservación y protección de la diversidad marina y dulce acuícola promoviendo y difundiendo su conocimiento a través de servidores actividades educativas y científicas y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado y hayan visto, aprendido de diferentes especies marinas que existen. Así que usted y yo nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.